Me traen los retros, fruta le pongo los retros Yo me reto hidratos pa' mi no son retos, se cansa y es que yo los reto Yo me pongo la chenya mantad y los retros Yo si que estoy retro, la mami está retro Me traen los retros, fruta le pongo los retros Yo me reto hidratos pa' mi no son retos, se cansa y es que yo los reto Yo me pongo la chenya mantad y los retros Yo si que estoy retro, la mami está retro Santa yo quiero un BM, en el Jamin use M De marco más 3M, en el mar más son N Que la perra no frene, que los pantinos estrenen Usan marcas, suprim, la mencionan su treme Mami, mami que estreme, los kilos en estreme Siempre he guardado mi espalda, yo tengo un lugar de espalda No comparen espalda, no soy 90 de Delta En Escocia, modela de espalda, tengo un par de cartas Yo me siento de Nevada, la negera Nevada Me traen los retros, fruta le pongo los retros Me traen los retros, fruta le pongo los retros Yo me reto hidrato, pa mi no son ratos, se cansa y es que yo los retros Yo me pongo la chenya mantad y los retros Yo si que estoy retro, la mami está retro Tu puta me tira el DM, tu baby se viene La monta en el BM, todas me prefieren A vos no te quieren, yeah No pueden frontear, no pueden frontear Si quieren frontear, lo espero acá Sabes que conmigo nunca podrán Mis retros y los tuyos son fecas Manigas de la juega, de vendetta y son careta Yo bajo tu barrio y ninguno fronteja No hablen a mi espalda porque te puedo Puedo dar un par de bombazos en la jeta Roca de trap y no son trap, son triple Z No hablen a mi espalda, chao, tribunillo raza Gracias por ver el video.